Vamos a viajar a Villanueva, porque desde la Municipalidad nos recibe, pero vamos a hablar de un acontecimiento que se realizó en la ciudad de Río Cuarto. Primero recibimos al Subsecretario de Relaciones Institucionales y Políticas Sociales de la Municipalidad de Villanueva, Franco Graglia. Franco, gracias por recibirnos. Antes que nada, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Leo. Muy buen día para vos, todo tu equipo, bueno, y toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias, Franco, por estos minutos. La importancia, Franco, del trabajo en los jóvenes de darles espacio, pero puntualmente en este caso desde el Consejo Deliberante Estudiantil de la vecina ciudad en la participación que llevaron a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Río Cuarto. Contanos un poco sobre este encuentro de jóvenes consejeros a nivel provincial. Bueno, Leo, el día viernes tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Río Cuarto con los chicos que conforman el Consejo Estudiantil de aquí en la ciudad de Villanueva. Un congreso que se hace a nivel provincial que lo realiza la escena y dentro del mismo participaron más de... Sí, vamos a ver si no lo perdimos, Franco. A ver, vamos a ver si lo podemos recuperar. Creo que lo perdimos, ¿eh? Bueno, los jóvenes villanueveses que participaron del Consejo Provincial de Adolescentes de Río Cuarto. A ver, vamos a ver si lo podemos recuperar nuevamente. Bien, bien, se nos cortó la comunicación. Así que ahí vamos a volver con Franco. Ven y te diré. Estamos hablando de la actividad en el Consejo Liberante. Trabaja muy activamente el Consejo Liberante de la ciudad de Villanueva. Ya hace más de una década que viene transitando el Consejo Liberante con distintos integrantes, distintos estudiantes de las escuelas secundarias de la vecina ciudad. Y en este caso la articulación con las posibilidades de empezar a generar vínculo. En este caso en Río Cuarto. Franco, te recuperamos nuevamente. Me decías, ¿eh? El trabajo que vienen realizando, nombraba la CNAF también. Contanos. Bueno, vamos a tratar de retomar a donde nos quedamos. Pero bueno, fue un congreso donde pudimos llevar a nuestros jóvenes concejales villanovenses. Había de toda la provincia específicamente casi 12 ciudades diferentes pudieron participar de este congreso. Y la verdad que se tocaron temas muy específicos, muy lindos para empezar a trabajar con los jóvenes. Como es la parte ambiental, había cursos sobre manejo de redes, sobre lo que es el bullying en los colegios, el maltrato. Así que la verdad que estamos muy contentos. Yo personalmente pude estar presente y escuchar parte de estos cursos donde nos brindaron herramientas, la verdad que interesantes para nuestros jóvenes, para traerlos aquí a Villanueva y poder empezar a trabajar con ellos. Creo que hemos abierto una puerta muy grande en esta segunda gestión de Natalia Uraglia para empezar a darle participación a los jóvenes en lo que es la actividad pública, ¿no? Para empezar a generar políticas públicas en conjunto, para empezar a escucharlos. Yo creo que es una cuota pendiente, ¿no?, de todo el municipio, ¿no? Yo creo que los jóvenes han quedado un poquito relegados en la historia, pensando siempre de que por ahí eran muy chicos para opinar qué se debía o qué se podía hacer en la ciudad. Ahora, los paradigmas vienen cambiando, Leo, y yo creo que escucharlos hoy es muy interesante, es muy importante porque están viendo el mundo de otra forma, están viendo la ciudad de un punto de vista donde por ahí uno, si no se sienta a escucharlos, no lo puede captar. Así que esta nueva idea de parte del municipio es sentarse con los jóvenes, apoyarlos en este tipo de actividades para poder brindarles herramientas y poder llevar a cabo políticas públicas dentro de la ciudad que a ellos les interesen y que lo podamos ver reflejado a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, y un consejo deliberante en el cual, Franco, ustedes vienen trabajando desde la Secretaría, desde el municipio de Villanueva. A finales de la gestión de Cabañero, esto daba comienzo, digo esto, porque, bueno, tengo el placer de ser parte de este primer Consejo Deliberante Estudiantil de la ciudad de Villanueva, pero luego uno siempre, o al menos siempre digo, por un lado está lo que tiene que ver con quien impulsa la idea, con quienes la llevan a cabo, pero lo más difícil a veces también, y muchas veces, sostenerla en el tiempo. Tal es así que en la gestión anterior de Natalio y en esta han mantenido esto, de hecho lo han profesionalizado mucho más, han acompañado mucho más a los jóvenes. Tal es así que hoy tiene una proyección en el horizonte a futuro, tan importante que hasta pueden decir presente en espacios, en este caso en Río Cuarto, donde intercambian experiencia, información con otros jóvenes. Digo, con esto, cuán importante es que la municipalidad pueda apoyar estos espacios, estos acontecimientos desde el Consejo, en Río Cuarto, y que ustedes, como autoridades del municipio, no solamente acompañen y apoyen esto, sino también viajen con los jóvenes y puedan apoyarlo, en este caso, en Río Cuarto. Digo, es un trabajo muy fino, lleva mucho tiempo, pero el acompañamiento, creo, la gestión, al menos en lo que ustedes demuestran, es por lo menos un pilar. Tal cual, Leo, yo creo que, porque uno ha pasado por la etapa de ser joven y trasladándolo a la familia, que por ahí podemos hacer ahí una comparación, cuando tu padre te acompaña a la escuela, cuando tu padre te acompaña a un acto, no es lo mismo que no lo haga. En este caso, nosotros, en una primera charla que tuvimos con el Consejo Estudiantil, y le pudimos trasladar la necesidad que tenemos hoy de trabajar con ellos, y la ciudad, no nosotros, ¿no? La ciudad necesita de ellos. Se empieza a hacer efectivo con acciones como esta, ¿no? De llevarlos a este congreso, de acompañarlos, de cuidarlos. Conjuntamente con esto, te comento, ahí estamos haciendo un trabajo con la universidad, donde estamos haciendo, digamos, es como un congreso más chiquito en Villanova con los estudiantes aquí villanovaenses, donde ya se dictó una primera clase del taller. Tenemos la segunda, el día 18 de agosto, donde la idea es recaudar información de los jóvenes y empezar a realizar proyectos para la ciudad. Así que no solamente estamos trabajando con el Consejo Estudiantil, lo hemos ampliado, estamos cumpliendo con las intenciones que recién te estaba contando, de empezar a escuchar a los jóvenes y empezar a poder activar políticas públicas que beneficien a ellos y a través de ellos la ciudad. Es un trabajo que, si bien va a llegar tiempo, que hay que saber interpretar lo que ellos quieren, pero la mejor forma es esta, Leo, es estar presente, es acompañarlos, es brindarles las herramientas y es estar al lado de ellos cuando vayamos dando cada paso, ¿no? Bien. Franco, queremos agradecerte estos minutos. Muchos minutos queríamos hablar un poco de este encuentro y del apoyo a los jóvenes. Sí te vamos a hacer la invitación aquí en vivo y seguramente en algún momento la vamos a coordinar para que puedas venir a charlar de política aquí con Martín. El café no falta y charlamos un ratito. Así que aquí también te mando saludos Martín. Así que ya te vamos a invitar para entrar de lleno un poco en la política villanovense, pensando de a poquito de cara lo que va a ser el próximo año. Si ven ahora, son tiempos de muchos trabajos. Franco, queremos agradecerte, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Leo. Gracias, Martín. Gracias a todo el equipo. Sé que tenemos un equipo extraordinario. Un saludo muy grande a todos los televidentes. Muchas gracias, Franco. Un abrazo grande. Abrazo. Abrazo grande. Franco, gracias a nosotros aquí en la mañana. Antes de seguir con el programa, bueno, vamos a repasar un poquito lo que fue la visita de Villanueva, de estos jóvenes villanovenses en Río Cuarto, en este encuentro de consejeros adolescentes a nivel provincial. Así que aquí lo repasamos. Dale, mira. Estamos muy contentos de poder acompañar a nuestros jóvenes concejales de la ciudad de Villanueva a este hermoso encuentro que se realiza acá en la ciudad de Río Cuarto, una convocatoria que se hace a través del CNAF. La verdad que nos parece muy importante. Estuvimos escuchando ahí un poquito de qué se va a tratar. Hay muchos temas relevantes. Estamos felices de estar acá, de poder acompañar a estos jóvenes y de poder, en realidad, de venir aquí a Río Cuarto a compartir con ellos este hermoso día. Yo creo que es importante ser parte del Consejo Estudiantil porque le está mandando una voz a los jóvenes villanovenses. Nosotros, como Consejo Estudiantil, le daríamos más actividades al Parque de la Juventud para que cada día los jóvenes tengan una actividad que hacer. Yo creo que nuestros jóvenes se van a llevar muchas ideas, mucho material para trabajar y poder volcarnos cada uno en su ciudad, ¿no? Desde el municipio, de parte de nuestro intendente. Es la verdad muy grato y muy importante poder acompañar a estos jóvenes concejales en cada paso que dan y acompañarnos en cada propuesta, en cada decisión y en cada proyecto que ellos puedan tener en mente para presentar y hacer efectivo a nuestra ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!